Familiares, autoridades municipales y amigos dieron el último adiós a Itzel Ávila, una mujer transexual quien se quitara la vida al interior de su negocio, horas después de publicar un video cuestionando declaraciones de la directora de Miss Universo en México que considera homofóbicas. El emblemático templo del santo niño de Atocha fue al recinto para despedirla y de donde partió el cortejo fúnebre. Es un familiar que tomó una mala decisión, que nosotros estamos consternados, el pueblo de Plateros está consternado, era una persona muy altruista. Súper amable, la verdad siempre que una persona se va siempre decimos que fue buena onda o que fue bien, o sea que soportó muy buena gente con las personas, pero sí, él sí lo era, era muy respetuoso, era muy amable, daba muchos consejos. Itzel fue una luchadora social y con sangre de política, participó por mejorar a su comunidad sin aspirar a un cargo público, la recuerdan autoridades y habitantes de su comunidad. Siempre, incluso el respaldo me ayudó mucho en la campaña, además de ser familia, una gente muy comprometida y que siempre se le va a reconocer ese talento y ese esfuerzo que hizo para bien de la comunidad. Se impulsó muchas cosas, ella estuvo muy al pendiente del pueblo, a lo mejor no se veía muy seguido aquí, pero donde ella podía nos echaba la mano, echaba la mano al pueblo. Itzel participó en la organización de diversos certámenes de belleza, por lo que las autoridades tomaron dentro de la investigación el video grabado horas antes a su deceso. Un video en el que esta persona hace alusión a las declaraciones de una persona pública en las que ella refiere cierta discriminación hacia las personas transgéneros. En representación del senador Ricardo Monreal y de David Monreal, próximo subsecretario de Ganadería, acudió al presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, primo hermano de la fallecida. Con información de Ángel Manuel Martínez en Zacatecas, línea informativa Omar Hernández.